¿Qué es el alcohol? ¿Qué constituyen al alto mando de la contrainteligencia del MINFAR? Porque todos estaban, según el mismo Fidel Castro, delante de usted, estaban pecando de bacanales y de borracheras. Estaban pecando de bacanales y de borracheras y él abre la reunión, una reunión bastante limitada, él abre la reunión haciendo una crítica directamente a Raúl, cómo era posible que con su nivel de responsabilidad en el Estado y en el gobierno de Cuba se dedicara a tomar bebidas alcohólicas. En esa ocasión destituyen al jefe de la contrainteligencia militar y a todos sus sustitutos. ¿Cómo se llamaba ese jefe? El jefe de la contrainteligencia se llamaba Baranda Colombie, Félix Baranda Colombie, General de División. ¿Qué año era eso? Estamos hablando del año noventa y cinco, noventa, dos mil, digo noventa y si, del año... ¿Noventa y cuatro, noventa y si? No, no, más, más, más. Estamos hablando del año alrededor del dos mil, del noventa y nueve al dos mil. ¿Y usted estaba presente? Yo estaba presente. Otro momento en que usted fue testigo de una sumisión de esas a Raúl, porque me dice que no le contesta al de la descarga de Fidel. Mira, la sumisión era absoluta. Yo te puedo decir, por ejemplo, que durante los años que permanecí dentro del MINFAR y la guerra de Angola, diariamente Fidel Castro iba al puesto de mando general de la FARE en el Ministerio de las Fuerzas Armadas a ver la situación operativa y a tomar decisiones de militares en la guerra de Angola. Jamás a Raúl Castro se le ocurrió ni proponer ni oponerse a ninguna de las decisiones o propuestas de Fidel. Siendo el ministro de la defensa. Siendo él el ministro de la defensa y realmente que estaba de jefe de las tropas. Ese es otro ejemplo. Déjeme mostrarle otro momento donde usted me pudiera, pudiera aquilatar si Raúl estaba bajo el efecto del alcohol. Adelante. Sí, aquí nos vamos. Hacia Trinidad y Tobago. Raúl se queda aquí en Venezuela. Quédate un día aquí en Comaná. Raúl tiene que ir allá. Hay mucho trabajo en todas partes. Dije que era mostrar el alcohol. No, es mostrar la sumisión. Mostrar la sumisión. Pero fíjense qué interesante. Él hace el gesto que hace también la oposición. Pero ese gesto me parece más al del chivito de Ramiro Valdés, ¿sabes? Ah, bueno. Bueno, pero... Es más a lo largo. No, pero para aquel que está viendo... Que no conoce, está viendo... Piensa que estamos hablando de Fidel. Estamos hablando de Fidel. Vamos a hablar entonces de la cocaína. Y fíjense esto, fíjense esto que voy a mencionar ahora, que sin duda es una primicia. Este caballero lo puede decir porque él lo vio. El Cimex, que es el hospital donde va la alta jerarquía militar a tratarse, ¿correcto? Vamos a ver si lo podemos ver a través de Google para que la gente se pueda ubicar donde queda este hospital. Y algunos pensaron en algún momento que Fidel estaba atendiéndose en esta última recaída. Entonces, dígame, médico. Según usted me está diciendo, por orden secreta de Fidel Castro, ahí se guardaba cocaína. Grandes cantidades de cocaína. Dígame, ¿usted la vio? Allá había un almacén que nosotros personalmente vimos y entramos con aproximadamente 20, entre 15 y 20 toneladas de cocaína almacenada en pequeños sacos de nylon de alrededor de 2 libras de peso. ¿Como los de arroz? Ajá. ¿Los sacos esos que se venden de arroz? Como los sacos de arroz. Bien. Cuando indagamos por esa situación, acuérdate que estamos en un momento que estamos interviniendo en el Ministerio del Interior. Es decir, acaba de caer Abrantes, es las Fuerzas Armadas las que van a ver la situación que hay en las unidades del Ministerio del Interior. Y ahí, cuando llegamos al CIMEC, de una manera insólita, en los almacenes que supuestamente debían ser almacenes de miscelánea y almacenes de reserva de víveres del CIMEC, encontramos aquel almacén lleno de cocaína. De la cocaína, la droga ilegal que se transporta. La explicación que nos dieron es que había recibido la orden de Abrantes de almacenar allí toda la cocaína que llegaba, que recalaba a las costas cubanas. ¿Para qué? No sabemos. Propusimos de inmediato incinerar la cocaína. Claro. Y de inmediato nos dijeron que no, que por orden superior, que en mando superior, no se podía tocar esa cocaína y ahí se quedó. ¿Cuál fue su destino final? No sé. ¿Usted puede especular que se pudo haber utilizado para consumo de alguien? Usted puede especular que para ningún CIMEC noble, esa cantidad exagerada de cocaína, o era para obtención de dinero, o era para tráfico de droga. ¿O para consumo de alguno de los jerarques? Sí, pero lo que pasa es que prácticamente ya había para consumo del pueblo completo. 20 toneladas de cocaína es cocaína realmente en grandes cantidades. Ahí podíamos haber sacado un poco para la casa y distribuir prácticamente un saquito de aquello daba el abastecimiento, pienso yo, para dos o tres meses de cualquier casa. Es decir, el fundamental objetivo de ese almacén no era autoabastecerse. ¿Usted lo vio? Sí, sí, yo lo vi. Con sus propios ojos. Tuve que ponerme además máscara para poder entrar, de las que se usan en Cuba, careta antigas, porque el olor que había en el almacén prácticamente te drogaba. Así que para poder entrar y ver eso, había que ponerse máscara. ¿Y quién más entró con usted a ver ese espectáculo? Conmigo entró el doctor Ortiz, que era un teniente coronel epidemiólogo que participó con nosotros en la inspección y que conoce perfectamente esto. Entonces está en Cuba, por supuesto. Y todos se sorprendieron. Y el director del CIMEC que se dio por sorprendido en aquel momento, no recuerdo el nombre de quién era el director del CIMEC, pero el director del CIMEC fue el primero que se dio como sorprendido por haber esa situación ahí en su hospital. Como que él no sabía. El cáncer es, sencillamente, no es admisible, no tiene lógica ni nada. Después, la próxima vez, vamos a hablar sobre la enfermedad de Fidel, que usted también me puede venir a hablar de ese expediente, del expediente de esta persona que está en el exilio, que era muy cercano al equipo médico de Fidel, donde en realidad Fidel tiene el cáncer. Usted me dice que es en el estómago. ¿A usted le consta que es en el estómago? En el estómago se diagnosticó alrededor del año 88, donde le dieron las primeras sesiones de quimioterapia. Y ese tiempo estuvo apartado de la vida pública, alrededor de seis meses, por esta situación. Y aquí está el oncólogo que lo diagnosticó. Está en este exilio de Miami. Vive en la calle 7 del Northwest. Vamos a tener que ir a visitarlo. Vamos a tener que hacer una especie de panel con los médicos. Gracias, médico. Usted es muy amable y muy valiente. Acabo de llegar prácticamente al exilio con toda esta información. Un gusto de tenerlo en el programa. Y al regresar viene Delphine, Delphine Fernández. Nos trae otra información privilegiada sobre el nuevo zar anticorrupción de esa isla. Y también más adelante, Bernardo Jurado, con las fotos del álbum familiar de Hugo Chávez, que como ustedes están viendo, revelan la vida loca de sus parientes. De los parientes del comandante bolivariado. Ya regreso. María Elvira Salazar estará el 1 y 2 de mayo en Puerto Rico, celebrando los carnavales de Casa Cuba, una noche en el Malecón. Venga a disfrutar de este evento y comparta con María Elvira Salazar. El 1 y 2 de mayo en Casa Cuba, Puerto Rico. Los esperamos. Bueno, le damos la bienvenida a, sin duda, uno de los que más saben el ámbito político cuando se trata de la isla de Cuba, este caballero, el señor Delphine Fernández, ex agente Oto de la contrainteligencia cubana, que viene a traernos siempre información de primera línea. Tú sabes, Delphine, que hay un rumor desde hace más de 24 horas que Carlos Laje, el tercer hombre del país que fue destituido el mes pasado, se suicidó o lo suicidaron, como dijo ayer Diego. ¿Tú crees que eso es posible, que este señor se haya quitado la vida? Míralo ahí en pantalla. Te voy a decir, posible, es muy posible que se pueda quitar la vida. Ok. Que se la pueda quitar, pero no se la ha quitado. O sea, Carlos Laje, en este momento, está designado en un puesto sin ningún tipo de importancia ni de relevancia desde el punto de vista de dirección ni nada en el Ministerio de Salud Pública. Y está, de salud estoy hablando, anímicamente estará destruido. Pero de salud está bien y está yendo ahí al puesto que le han asignado al Ministerio de Salud Pública. Pero eso no es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza, pero bueno, pero mira, acuérdate la carta que ellos hicieron, que juraron lealtad a la revolución que ahí estaban para cumplir. O sea, el mea culpa que entonaron obligados, evidentemente, por toda la situación que pasó. Y bueno, lo que ha pasado con Laje ha pasado con otras personas que han tenido que rehacer su vida, porque al final... Robaina. O sea, también, bueno, Robaina cogió otro camino. Robaina se fue al arte, a la cultura, se hizo pintor, está pintando, vive de su trabajo, de su cuadro, lo que sea. Le asignaron otro trabajo que también lo hizo, cuando lo mandaron al Banco de Mendares, sin ningún tipo de problema. Luis Orlando Domínguez, si queremos remontarnos atrás, terminó de cumplir su condena y salió, y también se puso a hacer cosas que tú dices, bueno, no es un bochorno, bueno, pues tiene que vivir el hombre. La vida sí. Y como ellos, están todos los que han sido defenestrados, traicionados por Fidel, porque la mayoría de ellos han sido traicionados por Fidel, independientemente de que hayan, o no, incumplido con él, con la revolución, o que hayan hecho cosas personales que para Fidel no están bien. Independientemente. Entonces, lo que sí te puedo decir, o sea, que es una, por lo menos de parte de nosotros, ayer hablamos del tema... Tú lo tienes confirmado. Lo tienes confirmado. Era una irresponsabilidad hacerse eco de esa noticia, sin tener ningún tipo de... No lo dijimos, que no estaba confirmado. No, pero entonces nos dimos la tarea de esto, y evidentemente lo que te estoy diciendo está una información de La Habana, correcta, fresca, cierta, sin ningún tipo de... Bien, de primera mano. Bueno, Alejandro Castro Espín, es el nuevo SAR anticorrupción, es el hijo mayor de Raúl. Cuéntame. Bueno, fíjate, no es que sea... Sí, el SAR anticorrupción...